suscríbete a nuestro canal de whatsapp dale clic en novedades próximamente irá canales y ahí verás el canal de infiltrado en la fórmula subiremos las últimas novedades de las carreras e información de checo pérez la liga está en la descripción de todos los vídeos te esperamos pues de esta forma le dice su ingeniero el pajarote hubert a checo pérez que ha quedado en la novena posición de la q3 le menciona el orden de la parrilla de salida y también le menciona que verstappen pues ha quedado en las tercera sexta posición perdiendo la última la la vuelta que había logrado el primer lugar debido a pasarse de los límites de pista checo calla seguramente está muy decepcionado y pues así fue vamos a oírlo 34 347 for Leclerc's pole 348 for Norris 348 for Hamilton Max's lap time was deleted for track limit so he comes in P6 35-0 we've got Ocon and Gasly in front of us PS3 behind